Es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos altones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están vigésilmente detenidos. Casi fuera de la sol, la sol para la voz más grada, si aplaudirán tras su cuerpo, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video